Hola, quiero contarte que en el libro Curso de Tarot vas a tener los hechizos estacionales. ¿Cuáles son? Por supuesto los correspondientes al solsticio de invierno, solsticio de verano, equinoxio de otoño y de primavera, pero por supuesto también esas fechas mágicas que siempre, siempre usamos. Halloween, el día de los enamorados, bueno, todas las que vos ya sabés, tenés una por mes para activar cada energía y además, vos me lo pediste, el hechizo para mantener el peso, para sentirte bien y en forma, para poder mantener tu peso ideal. ¿Todo eso dónde? En Curso de Tarot, no te lo podés perder.